El gobierno tomó estas medidas que golpean duramente el bolsillo y la economía popular. Por eso el pueblo está levantado en todo el país y aquí en la provincia de Esmeralda. El día de hoy hay tapes por todas partes de la ciudad en puntos estratégicos. Y lo mismo en la provincia de Esmeralda. Todas las vías, tanto del centro hacia Quito, del norte hacia Ibarra y del sur hacia Manaví, están bloqueadas. Y esto se debe justamente a la situación que ya el pueblo no puede soportar. Elevar el precio de la gasolina extra y del diésel y pretender retroceder derechos ya alcanzados y que consagra la constitución por parte de los trabajadores, es prácticamente medida un paquete criminal contra el pueblo. Y lo que está pidiendo el pueblo ecuatoriano de manera unida en este colectivo de organizaciones sociales y populares que conforma el FUD, el Frente Popular y la CONAIE, es que se deroguen las medidas. Si se deroguen las medidas, vuelve la paz, vuelve la calma. Porque las medidas que tiene que tomar el gobierno es recuperar los 70 mil millones de dólares que se robaron, los que asaltaron este país, los correístas, con correa en la cabeza. Para lo cual tienen que acelerarse los juicios penales. Por otro lado, tienen que pagar impuestos los que baden impuestos, que son los grandes empresarios que ahora saludan el paquetazo contra el pueblo, señor. Sin vergüenzas, ellos son los beneficiados con este paquetazo. A ellos que hay que cobrarles los impuestos que baden. Y por otro lado, basta ya del extractivismo, de entregar nuestros recursos naturales a empresas multinacionales, en este caso chinas, que están asolando el país. Y ya sabemos cómo trabaja esta potencia imperialista mundial, al igual que Estados Unidos, al igual que la Unión Económica Europea, etc. Pero fundamental, China, que se le ha entregado nuestros recursos y que los está saqueando. Tomando las medidas que pide el pueblo, esta situación, no hay necesidad de golpear al pueblo, sino de dar políticas para quien gobierna desde el Estado en beneficio de los sectores populares. Eso es lo que reclamamos, señor. Tienen que retroceder de ese paquete de contrarreformas. La Constitución dice que los derechos son progresivos, que está prohibida la retroactividad de derechos, el regreso de derechos, el desconocimiento de derechos, que es lo que está haciendo este gobierno. Doctor, anunciaron el toque de queda en todo el país, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Esto no es cuestión de represión. Mire, tiraron porque es un gobierno arrinconado. Si es un gobierno que antes de las medidas tenía el 12%, en este momento, ya imagínense ustedes, después de las medidas, ¿cuál es la popularidad que tiene? A tal punto que ha ido a refugiarse a Guayaquil, con los socialcristianos, con CREO, o sea, con la derecha, con la derecha y en medio de las botas militares. Oye, qué vergüenza para un gobernante, para un gobierno, ¿no? Entonces, el estado de excepción lo echó abajo, la lucha popular. Después, ¿no?, la pretendida toque de queda, estado de sitio. Tampoco le va a dar resultado, señor, tampoco le va a dar resultado decir que se va a declarar dictador moreno. ¿Con qué popularidad? Si no tiene sector del pueblo que lo apoye. Lo único es los militares. Hasta que los militares y la policía les quiten el respaldo. Chao, pescado, señor. Señor, lo que tiene que hacer es derogar las medidas como se las pide el pueblo en estos momentos.